Te alamaré, Señor, tu nombre cantaré cada mañana, Dios, a ti yo clamaré, tú eres la fuerza, a ti yo clamaré, tú eres la fuerza, y tú eres la fuerza, y tú eres la fuerza, y tú eres la fuerza, FM, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cantero, a través de nuestra página web jesuelavidafm.com y a través de nuestras plataformas aliadas para nosotros de verdad que más que un placer, una bendición poder compartir con todos ustedes, nuestros oyentes, gracias por estar ahí conectados un aplauso señor, mis hermanos estamos en vivo aquí en la cabina esta noche estamos contentos, tenemos una persona que queremos mucho un invitado especial que nos acompaña el hermano Alexander Chávez buenas noches hermano Alexander, bendiciones muy buenas noches mi hermano Eric, hermana Margarita, muy buenas noches con todos los amigos que nos ven, nos escuchan a través de las redes sociales y de la radio es un verdadero privilegio estar aquí, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias, un placer de verdad que estés compartiendo con nosotros, hermano Martín buenas noches, bendiciones. Igualmente muy buenas noches a todos, agradecemos por estar conectados en la radio, estamos esta noche aquí dispuestos a trabajar en la obra del señor todos juntos, bienvenidos a mi hermana Margarita, bendiciones buenas noches. Bendiciones, buenas noches hermano Eric, buenas noches hermanos oyentes, Dios me le bendiga grandemente lo invito en un momento más para que se sienten en su lugar preferido, como siempre le digo y le doy la gracia por tomar de su tiempo para escucharnos cada martes por esta emisora que ya es parte de ustedes Dios me le bendiga bendiciones Jonathan Navarro el hombre duro el hombre duro buenas noches mis hermanos mi querida familia bendiciones hermano Eric bendiciones bendiciones a todos los que están la oyente que están ahí interesantes esta noche tenemos un segundo tema la familia de Halloween la familia de Halloween si ha sido casado y tiene hijos tomaron peli en lo temprano tenemos el tema esta noche de Halloween que por qué el cristiano no puede celebrar Halloween exacto para que se rían un poquito ya ya hermano en la semana pasada estuvimos compartiendo lo que fue el tema de por qué los cristianos no debemos celebrar Halloween y decidimos darle una segunda parte en el día de hoy así es que es un tema que verdad muy muy importante para nosotros como cristianos y también para los inconversos que son ignorantes de la palabra que muchas personas que escuchan la emisora pues se edifican y van aprendiendo verdad por qué de las cosas para que no caigan en la trampa del enemigo así es que esta noche hermano Martín dígame tiene algo por ahí que me pueda decir de Halloween bueno sabemos que estamos ya una semana prácticamente este es el mes y la gente que se puede decir la verdad cegada está comprando como locos en las tiendas esos trajes los negocios haciendo ventas porque es una celebración que se está llevando a cabo por personas que conocen el significado verdad entonces personalmente como lo comentaba en la la vez pasada la primera parte yo también participé del cual me siento ahora libre me siento liberado gracias al señor porque pude darme cuenta que son obras del enemigo sin en cambio hoy estoy aquí para poder este dar testimonio acerca de la fe del señor como ha orado en la vida de uno amén hermano Alexander dígame que me puede decir así de modo de introducción de Halloween bueno yo creo que lo primero que nos viene a la mente cada vez que vemos esta celebración es que es una fecha muy comercial los comercios aprovechan para vender todo tipo de artilugios relacionados a la fecha eso es así y más allá de eso el trasfondo realmente hay vida más allá de la muerte realmente los muertos regresan realmente sucede algo esa noche que que es lo que dice la Biblia eso es lo que tenemos que analizar wow muy buena interesante buena pregunta Margarita que usted me puede decir en modo de introducción de Halloween bueno este me puede decir de Halloween que como no tuvimos suficiente tiempo la semana pasada nos quedamos cortos si esa es una fecha el 31 de octubre que le celebran tributo a Satanás porque el que no conoce el trasfondo de lo que es Halloween piensa que es una fiesta este inocente pero no es así es un tributo que le que le celebran a Satanás y esos son días que hay cestas que roban niños y doncellas señoritas para hacer sacrificios y ofrecérselo a Satanás en esos días en esos días hay muchos niños que se los roban para ofrendárselo a Satanás en esos ritos que hacen y doncellas señoritas que no han sido tocadas por ningún varón se desaparecen que la familia nunca más se la vuelven a encontrar y es que la roban para ofrecérsela en ritos satánicos en esas fiestas diabólicas que hacen esos días wow wow Navarro que usted me dice así de modo de introducción de esta fecha de Halloween bueno que los padres principalmente tienen que tener cuidado con sus hijos principalmente cuando van a salir a buscar dulce porque los dulces a veces están envenenados tienen droga tienen cuando los niños salen a recoger los candy si los candy le hacen maldad le hacen maldad tú no sabes a veces que padre o que persona maldaosa tú no lo conoces tú no sabes lo que le pueden echar dulce claro se han dado casos que en las manzanas se introducen hojas de afeitar ah si entonces en el momento que el niño muerde se corta la boquita hay gente malintencionada eso se ha visto por televisión varias veces por las noticias mucho cuidado que se revise antes de que los niños consuman tremendo tremendo si porque a veces los mismos padres tienen que tener hay veces personas el año pasado hubo una persona que se cortó la boca adulta tuvieron que dar como treinta y cinco puntos porque cuando mordió mordió la manzana y lo que lo que tenía era puntilla de zapato ay dios mio la puntilla lo que le ponen a los zapateros si si los clavitos los clavitos los clavitos cuando el mordió toda la boca de la lengua y todo porque el niño era que iba a comer la manzana y el se la quitó a veces que tiene mucho cuidado porque a veces tu sabes lo que hace que cogen y le ponen los jabones de esos de colores lo que la van hace que se confunden mucho con caramelos con caramelo hay que tener mucho cuidado con eso miren eso lo único que evidencia es la condición humana en la que estamos viviendo como se ha pervertido nuestra sociedad tratar de hacer ese daño a niños y se aprovecha esta oportunidad para personas malintencionadas puedan cometer sus objetivos eso es así eso es así mis hermanos la semana pasada estuvimos comentando sobre este tema como bien lo acaba de decir Navarro es un tema que no es un juego es bien delicado lo que estamos tratando porque se corren riesgos de dos maneras tanto físicamente como espiritualmente hay que tomar muy en cuenta lo que está diciendo el hermano Navarro que es verídico inclusive hasta en las noticias ha salido se ha reportado todos los incidentes que se han dado en esta fecha pero hermano a mi lo que más me llama la atención es que todos sabemos que aquí en Estados Unidos se ha legalizado la iglesia satánica para los que no lo saben en este país se tiene como algo legal la iglesia satánica en algunas ciudades y hacen su culto y hacen su ceremonia normal como cualquier otra religión y el líder de la iglesia satánica ha dicho que el 31 de octubre que es esta fecha de Halloween es el día de los tres días en el año satánico que tiene la iglesia satánica según él estaba diciendo inclusive lo puede buscar esa información que está en internet que lo ha dicho varias veces públicamente el 31 de octubre es la fecha más importante para la religión satánica entonces no es coincidencia mis hermanos la iglesia satánica y su líder lo está diciendo públicamente es un homenaje directamente al enemigo lo que se hace en esa fecha hermano martín me tiene algo por ahí es una fecha muy especial en la que se aprovechan estas instituciones que ya son legales como tú decías porque buscan igualmente por los derechos humanos por la religión que no debe haber como racismo y nada de eso han aprovechado esas leyes para supuestamente ellos verse como una religión claro satánica pero una religión como dice el que quiera el que quiera estar en esa religión es libre que haya libertad de culto o sea libertad de creencia y ojo dicho sea de paso este es un país de libertad este país creció proféticamente como un país de libertad donde la gente venía a adorar a quien quería adorar y eso ha dado paso para que la libertad se haya convertido en libertinaje ese es el problema como sea tergiversado por eso sería bueno vamos a la Biblia a ver qué dice la Biblia con respecto a ese tipo de cosas yo creo que ese es el camino más idóneo para ver que no sean nuestras palabras sea lo que la Biblia dice tiene algo por ahí hermano un versículo miren yo creo que a ver la primera pregunta que salta aquí es ¿qué es Halloween? supuestamente es el día en que los muertos se materializan y la pregunta es ¿realmente podemos comunicarnos con los muertos? ¿existe vida más allá de la muerte? ¿qué opinan ustedes? no ¿qué opinan? bueno directamente con los muertos quizá no pero sí con los demonios que se hacen pasar por los muertos que es diferente ¿qué les parece si yo los invito a buscar unos versículos bíblicos y miren lo interesante del caso es para poder comprender la muerte hay que comprender qué es la vida ¿qué les parece? si primero comprendemos qué es la vida para poder ir deduciendo qué es la muerte vamos a Génesis uno veintisiete así que también invitamos a nuestros amigos a través de las redes sociales para que puedan buscar en sus biblias Génesis uno veintisiete de tal manera que se puede evidenciar que no son nuestras palabras no son nuestras ideas es lo que dice la Biblia al respecto Génesis uno veintisiete no sé si usted le quiere dar lectura a mi hermano Martín bien la palabra de Dios dice y creo Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creo varón y hembra los creo ¿quién creó al hombre? Dios Dios ahora vamos al dos siete Génesis dos siete vamos mi hermano Martín usted capítulo dos versículo siete sí Génesis capítulo dos versículo siete ya vimos que Dios creó al hombre ahora vamos a ver ¿cómo lo creó? entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente amén ¿quién creó al hombre? ¿y cómo lo creó? del polvo de la tierra del polvo de la tierra no es cierto hizo el cuerpo humano del polvo de la tierra pero hubo un detalle adicional ¿qué sucedió? dice que sopló sopló de vida sopló en su nariz aliento de vida aliento de vida entonces si nos ponemos a analizar el polvo de la tierra más el aliento de vida ¿qué forman? vino a ser un ser viviente un ser viviente es interesante notar que la palabra alma se refiere a un ser viviente también así es entonces cuando hablamos de un alma hablamos de un ser viviente ¿y qué es un ser viviente? la suma del polvo de la tierra más el soplo de vida que nos ha dado Dios amén cuando tenemos claro el concepto de ¿qué es la vida? podemos comprender ¿qué es la muerte? ¿qué es la muerte? lo que es toda la vida el proceso inverso exacto el proceso inverso se separa el polvo de la tierra y el soplo de vida como dice el señor el polvo volverá si el espíritu vuelve a Dios que lo dio correcto así es ahora miren aquí viene el tema y este es el kit del asunto ese soplo de vida que regresa a Dios como lo mencionó nuestro hermano Eric yo pregunto ¿tiene conciencia? no no nada sabe ya no vamos a ver ¿qué dice la Biblia? ¿qué les parece? invitamos a nuestros amigos para que busquen Eclesiastes 12-7 el libro de Eclesiastes 12-7 mis hermanos oyentes si nos pueden acompañar si tiene su Biblia cerca por favor pueden buscar conjuntamente con nosotros el versículo de Eclesiastes Eclesiastes 12-7 12-7 para que vayamos haciendo la comparación bíblica ¿qué le parece mi hermana Margarita si usted lo lee? no lo ha encontrado no se preocupe les vamos a dar un poquito de tiempo a nuestros amigos oyentes que también lo busquen ya lo ok Eclesiastes 12-7 y se lee en el nombre de Jesús Amén y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio muy bien hemos comprobado con la Biblia que el polvo nuestro cuerpo ¿dónde vuelve? a la tierra y el espíritu el soplo de vida vuelve a Dios vuelve a Dios que lo dio y ahí mismo Eclesiastes 9-5-6 una página atrás esta es la parte medular del asunto ¿saben algo los muertos? Eclesiastes 9-5-6 ok y 5-6 ok porque los que viven saben que han de morir pero los muertos nada saben una pausa hermana Margarita ¿qué nos dice ahí mi hermano Eric? mi hermano Jonathan los muertos los vivos sabemos que van a morir saben que van a morir pero el muerto nada sabe nada sabe entonces hasta ahí la Biblia ya me da luces de que después de la muerte existe conciencia no 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 hay conciencia no sigamos en el mismo orden de ideas ni tienen más paga ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido se desconectó se borró ese disco duro pero miren lo que sigue diciendo en el versículo número 6 también su amor y su odio y su envidia venecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol ¿cuándo volverán a tener parte debajo de lo que se hace debajo del sol? nunca más nunca más entonces miren hermano Martín usted es mexicano vamos a irnos un poquito más allá de Halloween el día de los muertos cuando se deja la ofrenda para que los muertos regresen y coman y tomen su tequilita ¿será que vuelven? ¿será que pueden volver a tener parte de lo que se hace debajo del sol? no no nada de eso es verdad hay mitos hay historia que yo llegué a escuchar acerca de personas que supuestamente llegaron a ver almas que le llaman ánimas almas que iban caminando supuestamente era un joven este que no había puesto nada es porque él no creía en eso y sin en cambio él se fue al campo y cuando le agarró la noche él volvía y supuestamente él veía ánimas que venían caminando y vio a sus familiares que venían con las manos vacías muy diferentes a los demás que venían con las manos vacías ahora todas esas son fábulas son cuentos contados porque en realidad sabemos lo que la palabra del señor nos ha dicho ahora mire me parece perfecto hermano martín y aquí salta otra duda a su amigo que él vio que habían ánimas yo le creo y ya vamos a ver a la luz de la biblia por qué razón se ven ese tipo de cosas por qué se ven ese tipo de apariciones pero para ir concretando la idea ya sabemos qué es la vida es la suma del polvo de la tierra más el aliento de vida de vida qué es la muerte el proceso inverso la separación ¿verdad? entonces vemos que cuando se separa el polvo de la tierra y el aliento de vida ya no hay más conciencia el amor afenecido todo se acabó es más la biblia es bien enfática en decirnos y nunca más tendrán parte de todo lo que sea se hace debajo del sol o sea las personas que ya fueron al descanso ya no tienen conciencia de qué está pasando aquí ahora yo quiero decirles algo más Jesús qué dijo sobre la muerte vamos a ver ahora Juan once vamos a ver Juan once San Juan once Juan capítulo once Juan once vamos a ver qué es lo que dijo Jesús con respecto a este importante tema que no sean nuestras palabras que sea el señor hablándonos amén será que será que puedo leerlo hermano claro miren san Juan capítulo once dice dicho esto les dijo después nuestro amigo Lázaro ha quedado dormido más voy a despertarle cuando pronunció esto Jesús en la muerte de Lázaro la muerte de Lázaro estamos estamos de acuerdo ¿verdad? dice dijeron entonces sus discípulos señor si está dormido sanará una persona que está dormida despierta pero Jesús el versículo número doce se había referido a la muerte de Lázaro y a ellos desapareció que hablaba del reposo del sueño ¿cómo comparó Jesús a la muerte? con el sueño con el sueño yo no sé si a ustedes les ha pasado o sea nuestros amigos que nos escuchan les ha pasado que a veces uno se acuesta tan cansado después de una jornada de trabajo que cierra los ojos y en dos segundos amaneció tuve percepción del tiempo que ha sucedido tal vez fueron seis, siete, ocho diez horas pero para mí fueron dos segundos por eso es que Jesús comparó a la muerte con un sueño porque no hay conciencia porque no hay conciencia entonces si no hay conciencia si yo no tuve conciencia de esos seis diez ocho horas la persona que murió hace cien años tampoco tiene conciencia al día de hoy de lo que está pasando por eso no van a regresar no por eso es que no no hay espíritus chocarreros en nuestra cultura se habla mucho de eso ¿verdad? sí, claro que sí de los espantos ahora ya sabemos que los muertos no saben nada vamos a un versículo adicional Ezequiel dieciocho cuatro Ezequiel dieciocho cuatro vamos a ver ¿qué nos dice Ezequiel dieciocho cuatro? vamos a ver ¿qué ocurre con el alma? vamos a ayudar a buscar y nuestros amigos también nos pueden ayudar ¿no es cierto? claro que sí claro que sí yo no sé si alguien nos está escuchando en vivo que quisiera llamar opinar preguntar algo el teléfono de la emisora hermano si quiere conectarse con nosotros es dos cero tres siete cuatro cuatro noventa treinta y cinco está habilitado para las personas que quieran llamar y opinar y compartir ¿verdad? Ezequiel ¿cómo? dieciocho cuatro dieciocho capítulo cuatro y le vamos a pedir a nuestro hermano Jonathan que le dé lectura fuerte con voz clara no lo he encontrado no lo he encontrado todavía aquí lo tenemos dieciocho siete no cuatro 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 o lo tengo yo lo tengo yo cuatro ya está aquí ya lo tiene Jonathan ya lo tiene la ventaja es que estamos entre amigos y no nos debemos de pelear por leer y aquí todo el alma la palabra se ve en el nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén Amén Ok y allí aquí todos todas las armas son mías como las almas del Padre así al alma deja al Hijo miren vamos a leerlo en otra versión que les parece léalo mi hermano mi hermano Eric si no hay problema tranquilos tranquilo tranquilo Ezequiel dieciocho cuatro si lo tengo aquí en el nombre de Jesús he aquí todas las almas son mías como el alma del Padre así el alma del Hijo es mía el alma que perece es amor que peque que pecare aquí yo tengo que ah sí perdón miren el alma que pecare esa morirá no 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 tranquilo el alma que pecare esa morirá yo quiero hacer aquí un paréntesis uno no puede basar una creencia en un versículo aislado nosotros hemos leído varios versículos que ya nos van dando vislumbres de qué cuál es la posición que tiene la Biblia con respecto al estado de los muertos y aquí nos dice que el alma un alma que era la suma de cuerpo más el soplo de vida correcto entonces dice que el alma que peque un alma que peque el alma que peque morirá que nos dice la Biblia que la paga el pecado es la muerte entonces qué ocurre con el los muertos no saben nada o sea uno ya después de muerto no puede ni pedir perdón no puede pecar no puede hacer nada uno puede hacer todo eso mientras está vivo y ahora viene el tema nuestro amigo Martín dijo que su amigo había visto almas no es cierto almas o digamoslo así ánimas ánimas espíritus que habían venido a ver saben que hay un ejemplo en la Biblia de eso justamente vamos a ver Deuteronomio 18 10 en donde un rey de Israel fue a consultar a los muertos Deuteronomio 18 10 perdón no es no es no es el ejemplo del rey de Israel este este puntualmente pero miren lo que dice Deuteronomio 18 10 no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque Dios es tan enfático en decir que él no quiere que consulten a los muertos saben por qué porque cuando nosotros intentamos hacer un contacto con los muertos quien contesta es Satanás y saben Satanás es un engañador yo quiero que nos vayamos a Génesis y recordemos cuando Satanás tomó la forma de la serpiente y te y fue a hablar con Eva y la tentó que fue lo que le dijo no morirás si y saben que el único que está interesado en vendernos la idea de que somos inmortales es Satanás y cuando lo demostró en Génesis con lo que le dijo a Eva no morirás come nomás el fruto porque no morirás si si tenemos clara la idea a quien le interesa que nosotros pensemos que somos inmortales en nosotros mismos a Satanás al enemigo miren la paga del pecado es la muerte más la riva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro entonces si no estamos en Cristo estamos condenados a la muerte y cualquier tipo de aparición pariente que regrese del más allá es un engaño satánico es un engaño satánico yo escuché una vez una historia y quiero compartirles se comenta la historia de una señora que tenía un hijo que fue a la guerra y dice que a ella le llegó un comunicado de que su hijo había sido muerto en un combate en combate el ejército le agradeció y ella en su desesperación al no haberse podido despedir de su hijo dice que fue donde estaba estaba muy triste y alguien la encontró y le dijo mira si tú quieres despedirte de tu hijo yo te invito acá yo conozco una señora que es medio que puede invocar al espíritu de tu hijo para que conversen y dice que ella fue pactaron un día martes ella fue la señora y empezó a hacer su culto y apareció el hijo de ella y se presentó y dice que empezaron a conversar y le dijo mami mira yo dejé guardados tales documentos aquí por favor ayúdame a regularizar esto y bueno pasó la señora se fue muy contenta porque pudo hablar con su hijo quedaron con esta señora con la medium y que iba a regresar el siguiente martes entonces dice que fue la señora el siguiente martes y efectivamente la medium hizo su culto su rito apareció nuevamente el espíritu del hijo y dice que así empezaron siguieron conversando por meses hasta que un día tocaron la puerta de su casa ella fue emocionada a abrir y lo ve a su hijo parado en la puerta y le dice que haces aquí oye si hoy no es martes y el hijo le dice mamá de que me hablas y dice que nos encontramos siempre los martes en la casa de la medium wow y le dice no mami no sé de qué me estás hablando mira lo que la verdad es que yo el ejército me dio por muerto porque yo quedé desaparecido en combate me encontraron vieron que que como yo había sido dado donde baja el ejército me dijeron bueno ya no tienes nada que hacer aquí regresate a tu casa y yo estoy aquí entonces la señora entra en conciencia y dice bueno entonces si tú no estuviste muerto no estuvimos hablando contigo con quien estoy hablando todos estos días con el mismo satanás con el mismo satanás saben queridos hermanos hay algo interesante lastimosamente los medios de comunicación la televisión la radio la novela nos han ido vendiendo progresivamente la idea de que hay vida más allá de la muerte yo no sé si ustedes se acuerdan cuando éramos niños veíamos un programa que se llamaba Gasparín si Gasparín quien era Gasparín el fantasmita amigable el fantasma amigable y miren como se nos fue adoctrinando para que aceptemos la idea de que existe vida más allá de la muerte yo no sé si ustedes se acuerdan de esta película con esa señora guapísima Demi Moore ah si yo me acuerdo Ghost Ghost de Fantasma se acuerdan y también la sombra del amor la sombra del amor se acuerdan y los cazafantasmas los cazafantasmas se acuerdan si entonces si nosotros nos ponemos a ver quizás en esos tiempos era un poco más discreto el brazo comercial que utilizaba el enemigo para vendernos esa idea ahora es más descarado exactamente pero más sin embargo a través de la televisión de las series nos siguen adoctrinando por eso tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que vemos qué es lo que analizamos porque inconscientemente podemos ir aceptando ideas erróneas la Biblia ya nos dice que el muerto tiene conciencia no no ellos regresan del más allá a resolver asuntos pendientes con la película de la sombra del amor no no entonces queridos hermanos el único que está interesado en engañarnos es Satanás amén eso es así amén amén eso es así y los demonios los demonios es que cada vez que yo intento invocar al espíritu de alguien muerto si me va a contestar es un demonio no y tú sabes también hermano que en esa misma línea que te estás comentando yo he escuchado casos también donde hay personas que supuestamente se comunican con sus familiares claro inclusive hasta la misma voz imitan la voz exacto son imitadores de la voz del fallecido y aparece la figura y aparece la figura oye pero era la misma voz de la persona fallecida o sea porque los demonios tienen esa facilidad de imitar y tenga en cuenta algo yo he escuchado testimonios de personas que me han dicho es que mi pariente fallecido volvió del más allá y me dijo donde tenía guardado también 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 se han dado esos casos yo les digo una cosa creen que para Satanás que nos está observando que nos está espiando sabe todo es fácil tomar forma de alguien imitar una voz y decir en donde está guardada tal cosa claro que sí él puede recuerden que él es el engañador pero aquí no estamos para hablar y darle méritos a él no aquí estamos para hablar de que tenemos una esperanza en Cristo Jesús bendito sea Jesús ahora ya sabemos que es la muerte no es cierto ahora yo yo les digo así yo les confieso yo creo que todos como seres humanos de una u otra manera tenemos cierto temor ante la muerte sí porque no fuimos diseñados para morir el plan de Dios nunca fue que que fuéramos a la muerte más sin embargo vivimos en un mundo de pecado y la paga del pecado es la muerte es la consecuencia de la desobediencia pero a mí lo que me da gozo y alegría es que en medio de este problema en el que estamos porque hay algo seguro en este mundo los impuestos y la muerte nadie se escapa de eso otra cosa hermano yo le estaba diciendo a él y la otra vez en el programa anterior que normalmente para esta altura de juego siempre hay personas que bregan con la guija que tienen que tener cuidado porque esos son espíritu diabólico diabólico que lo abren y le dice José es verdad que tú estás ahí muévete para tal sitio José es verdad que tú me dijiste tú me dejas estar cosas muévete para la izquierda o muévete para la derecha y cuando hacen eso la guija tiene dos cosas un sí y un no y cuando tú le dices que no él te responde que no y si no cuando te dice que sí tiene que decir que sí que se cierre y cuando dice que no las puertas a través de los espejos se abren mira nosotros vivíamos en Yonken y fue real estábamos nosotros en la sala yo estoy en la cocina y hasta en el cuarto ¿usted es la hermana? sí eran las 8 y 45 de la noche ya del cuarto a la hija de ella salió una nube negrecita más oscura que me arropó entero una nube negra negra yo lo estoy viendo por el teléfono porque estoy estoy leyendo me acuerdo que estaba viendo una película o leyendo la biblia no me acuerdo bien y estoy viendo así por el teléfono estoy viendo esa nube negra digo lo digo yo a Margarita Margarita me dice mire esa nube que tiene en tu cabeza y yo miro así y miro por el espejo y desde que Margarita comenzó a orar eso hizo así salió del espejo principalmente del cuarto principal del espejo del espejo un espejo grandísimo es malo porque hablan que los espejos son portales también miren miren hay una situación interesante la palabra we ha tiene dos dos letras y realmente significa sí 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 en francés y sí en alemán ya yo recuerdo cuando estaba en la universidad los estudiantes de la facultad de medicina porque eran exámenes demasiado duros ya al final de la carrera utilizaban mucho este mecanismo para saber las preguntas para saber las preguntas la pregunta que le iban a hacer del examen y miren y realmente yo ya con conocimiento bíblico comprendía qué era lo que lo que estaba sucediendo el demonio ya sabía cuáles eran las preguntas simplemente a través de eso se lo daba pero saben no hay no hay un método seguro para jugar para jugar con fuego y no quemarse eso es así lo mejor es mantenernos alejados de todo ese tipo de prácticas por eso es que en deuteronomio miren por eso es que en deuteronomio 18 12 puntualmente miren lo que dice porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti amén ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos hermanos no es seguro no es seguro el momento que uno le abre la puerta para que Satanás entre a tu hogar a tu vida no lo vas a poder sacar recuerda somos vencedores en Cristo Jesús pero Jesús no es arbitrario yo a mí me llama mucha atención cuando nosotros leemos en Apocalipsis cuando Jesús dice cuando Juan escribe yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo Jesús es un caballero le toca la puerta y él entra por eso tú tienes que invitarlo a Jesús a tu vida y el gustoso llega y te da paz y te reanima pero el enemigo tú medio le abres la puerta adivina que hace él no es un caballero se mete y a qué viene a destruir a destruir a empujarla por eso es que Dios prohíbe por eso dice ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti hermano que ven deuteronomio dieciocho doce lo puede repetir hermano deuteronomio dieciocho doce nos dice porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti Dios y mira lo que sigue diciendo perfecto serás delante de Jehová tu Dios Dios por eso lo mejor como cristianos wow es aferrarnos a la palabra de Dios amén miren cuando nos aferramos a la palabra de Dios el Señor nos va a dar sabiduría para mantenernos alejados de cualquier cosa que nos dañe que nos haga problemas amén porque a la larga el final de todo el pecado es muerte amén es muerte mis hermanos gracias por estar ahí conectados para los que se están conectados nuevamente nos acompaña el hermano Alexander Chávez el hermano Martín Pérez el hermano Margarita Jonathan Navarro mi persona María Arturo como siempre aquí compartiendo con ustedes en la noche de hoy martes el tema de por qué los cristianos no debemos celebrar Halloween Martín si de acuerdo a lo que decía mi hermano Alexander hay una parte que está en Levítico otro versículo Levítico 19 31 y 32 podemos leer Levítico 19 y 33 capítulo 19 versículo 31 y 32 donde nos dice no os volváis a los encantadores ni a los adivinos ni los consultéis contaminándonos con ellos wow yo Jehová vuestro Dios que nos dice que contaminándonos a nosotros consultar esos encantadores adivinos estamos relacionándonos con ellos contaminándonos ya estamos formando a ser parte igualmente que ellos también del 32 dice 32 delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano de tu Dios tendrás temor yo Jehová nuestro temor nuestra reverencia nuestra honra siempre sea a nuestro Señor no a ningún encantado porque formamos parte del enemigo que seamos mejor parte de Jehová y no parte del enemigo que no nos contaminemos hay otro versículo que podríamos leer Josué muy conocido también Josué 24 Josué 24 si Josué 24 si la hermana Margarita lo puede leer si Josué capítulo 24 24 24 16 gracias Jesús 24 16 si correcto ok entonces el pueblo respondió y dijo nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses wow sigo porque Jehová vuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos Jehová arrojó Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra nosotros pues también serviremos a Jehová porque él es nuestro Dios amén amén miren a mí me gustaría comentarles una historia voy a hacerla lo más breve posible si ustedes tiempo si ustedes tienen tiempo más adelante podrían leerla en su casa con calma o a nuestros amigos primera de Samuel veintiocho en primera de Samuel veintiocho ya el versículo tres ya nos dice que Samuel Samuel el profeta de Dios ya había muerto ya había muerto y el rey Saúl imagínate el rey del pueblo de Dios dice que fue a consultar a la pitonisa de Endor o a la divina de Endor el rey Saúl y porque él quería hablar con el profeta mira que irónico pero irónicamente Saúl dice que lo consultó pero analiza una cosa quiero que analicen una cosa está muy bueno ahí está muy bueno porque cuando estaba en vida no lo quería escuchar al profeta Samuel y cuando muere va donde una divina para consultarlo de una pitonisa donde la pitonisa la pitonisa de Endor y precisamente primera de Samuel veintiocho catorce dice que ella ya lo invoca todo y ella le dice cuál es su forma y ella responde un hombre anciano viene cubierto de un manto Saúl entonces entendió que era Samuel wow o sea el demonio tomó la forma de Samuel idéntico idéntico y de ahí él empieza a preguntar algo y sabes que es lo interesante del caso que el demonio tomando la forma del profeta de Dios que ya estaba muerto a través de esa pitonisa le da un mensaje el cual lo hace entrar en desesperación al rey Saúl y lo hace desesperar a tal punto que ya no comió y después termina muriendo wow cada vez que nosotros pisamos el terreno del enemigo al consultar a los muertos sí al celebrar este tipo de prácticas que no están conforme a la voluntad de Dios lo que estamos haciendo es abriéndole la puerta al enemigo y el enemigo lo que quiere es llevarnos a la desesperación finalmente a la muerte porque él ha venido para destruir a matar a robar a destruir mis hermanos también algo que me llama mucho la atención es que por ignorancia que yo era también seguidor de ese tipo de películas la película del terror hay que tener cuidado con los tipos de películas que uno mira quieren que les cuente una anécdota miren y esto es algo real verídico verídico sucedió con mi hermana mi sobrina habrá tenido unos dos o tres años y dice que ella le dio ganas de ir al el micrófono un poquito a ella le dio ganas de ir al baño habrá sido la madrugada no les puedo precisar la hora ella lo llamó a su papá en este caso a mi cuñado en la madrugada en la madrugada y mi cuñado la llevó al baño ya nació y le dijo la sentó en un mueble y le dijo espérame aquí un instante él entró nuevamente al baño a lo que él salió del baño le encontró a la niña levitando a la niña de dos o tres años estamos hablando de una familia cristiana que iba a la iglesia entonces él dice que arrebató a la niña y empezó a decir en el nombre de Jesús reprendo cualquier espíritu y empezó y del escándalo se despertó mi hermana mi sobrino Dios mío yo de contarles a mí se me pone la piel de gallina la niña flotando en el aire estamos hablando de una familia cristiana o sea y qué pasó ahí miren 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 lo que sucedió nosotros en la iglesia hicimos una noche de oración hicimos una vigilia fuimos a orar nos turnamos para ir a orar a ese lugar oramos y mi sobrino mayor a mi sobrina habrá tenido unos ocho nueve años con su dinerito lo que le daban para la escuela compraba películas de terror y dice que él mientras estaba solo veía películas de terror el hermanito el hermano el hermano mayor cuando entonces mi hermana cogió y desechó todas esas películas de terror y gracias a Dios ya nunca más volvió a ver ese problema y mi sobrino comprendió cuál era el problema sí porque lo que pasa hermano es que en esas películas se hacen invocaciones invocaciones diabólicas que son invocaciones reales puede ser o sea es así y cada vez que nosotros hacemos algo que no está conforme a los principios y a los valores le abrimos la puerta al enemigo y el enemigo no está tocando la puerta el medio la ve abierta y se mete pero a destruir ahora miren yo no sé cómo estamos con el tiempo pero yo creo que sí es prudente yo creo que sí es prudente analizar lo que dice la Biblia o sea ya la problemática ya está lista ya sabemos que no debemos consultar a los muertos ya sabemos que el muerto nada sabe ya sabemos que es la vida ya sabemos que es la muerte amén pero vamos a ver qué debemos hacer qué debemos hacer según lo que dice la Biblia qué les parece amén 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 vamos a buscar invitemos a nuestros amigos para que busquen primera de tesalonicenses cuatro del trece y el dieciocho primera de tesalonicenses primera de tesalonicenses del cuatro trece y dieciocho trece y dieciocho primera de tesalonicenses capítulo cuatro capítulo cuatro capítulo cuatro capítulo cuatro capítulo cuatro se me perdió no ya lo encontré amén cuatro trece miren ya sabemos qué es la muerte es el proceso inverso a la vida ahora primera de tesalonicenses cuatro trece dice y no queremos hermanos que ignoreis acerca de los que duermen cuando Pablo se refiere a los que duermen a quiénes se está refiriendo A los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. ¿Por qué los demás que no tienen esperanza se entristecen cuando una persona muere? Cuatro, trece. ¿Saben por qué? Porque Jesús es la resurrección y la vida. La verdad y la vida. Amén, amén. Y Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No está viviendo en otro plano, en otra dimensión, no. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Y cuándo vivirá? ¿Saben cuándo será esa maravillosa resurrección? Santo. En la segunda venida de nuestro Señor. Porque Él vive en nosotros, pero tenemos que abrirle la puerta porque Él tiene el corazón como un niño. Para tú entrar a la resurrección, tiene que tener el corazón como un niño. Correcto. Y creer en Él. ¿Y saben qué creer? Significa obedecer. Y aunque vaya al descanso en esta vida, el momento que Él regrese, Él que es el dador de la vida, el creador de la vida, me devolverá la vida. Esa es la resurrección en Cristo Jesús. Ahora miren, complementemos la idea. Ya tenemos el cuatro trece, ahora vamos al cuatro dieciocho. Perdón, no, voy a leerlo todo. Sí, le hago. El catorce. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, los que murieron creyendo, aceptando a Jesús como su Salvador, el día que Jesús regrese, resucitarán. Miren lo que dice el quince. Por lo cual, os decimos esto por palabra del Señor. Que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa esto? Pablo tenía la convicción de que él iba a estar vivo cuando Jesús regrese. Y por eso él habla así, él dice, nosotros, los que vivamos, no precederemos. O sea, nadie que muere ya va al cielo. O los que estén vivos no irán primero al cielo. Todos iremos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo de la misma manera. Porque cuando Jesús venga, los que estén vivos lo verán y los muertos resucitarán para verlo. Miren lo que dice el dieciséis. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y los muertos en Cristo? Resucitarán primero. Entonces, miren, aquí hay una esperanza. Yo debo consolarme con la esperanza de que si algún pariente mío fue al descanso y aceptó a Jesús como su Salvador, cuando venga Jesús, Jesús lo levantará. Amén. Yo les pregunto aquí, ¿quién debería estar preocupado? El que no ha aceptado a Jesús como su Salvador. El que no tiene a Jesús en su corazón. Ahora, yo también invito a nuestros amigos para que puedan abrirle su corazón a Jesús. Amén. Y no le tengan miedo a la muerte, porque si llegaran a ir al descanso a dormir, creyendo en Jesús como su Salvador, cuando Él regrese, Él los traerá a la vida. Amén. La muerte es solo un sueño. Eso es un seguro de vida. Y yo creo que el más, el mejor de todos, el más eficiente. El más eficiente. Miren, mira lo que dice, resucitarán primero el diecisiete. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire. O sea, cuando venga Jesús, resucitarán los que aceptaron a Jesús como su Salvador. Y los vivos que han aceptado a Jesús como su Salvador, los que no vieron muerte, dice que serán elevados para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Yo te pregunto, ¿tú quieres estar en ese encuentro? Amigo que nos escuchas, ¿quieres estar en ese encuentro con Jesús? No importa si te vas al descanso, Jesús te resucitará. Amén. Por tanto, alentados los unos, a los otros, con estas palabras. Amén. ¿Saben qué es lo que yo tengo que hacer? Consolarme con la esperanza de la resurrección. Amén. Amén, así es. ¿Qué opina usted, mi hermana Margarita? ¿Vale la pena creer en Jesús? Claro que sí, que vale la pena creer en Jesús. Ahora yo pregunto, ¿vale la pena celebrar Halloween? No, para nada. ¿Vale la pena perderme la oportunidad de resurrección por celebrar fiestas que no le agradan al Señor? Ustedes también lo tienen en el caso, mis hermanos, que mucha gente en su ignorancia, no, esos disfraces son bonitos, o sea, lo ven como algo inofensivo, pero señores, pero si nos ponemos a analizar, ¿qué clase de disfraces se utiliza? Carabela, cosas diabólicas, o sea, tú estás haciéndole un homenaje, un tributo, una fiesta a los demonios. Correcto. Eso está evidente. Miren, es algo sencillo, mis actos deben alabar al Señor en el que yo creo. Amén. Y si yo creo en el enemigo, hay gente que cree, tiene derecho a darle culto. Claro. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Exactamente. Amén. Pero mucha gente que está en ignorancia, ¿verdad? Que son inconversos, que lo ven, como estábamos comentando en el programa pasado, como algo inofensivo. Porque, como comentábamos, Martín, en el programa pasado, que el enemigo se aprovecha de la ignorancia y de que juega con que es un ángel de luz. Por la falta de conocimiento que se ha tenido, la mayor parte de la gente que practica eso no le, no averigua de dónde proviene el Halloween, estas fiestas paganas, que es lo que vienen siendo una fiesta pagana. Exacto. De dónde proviene, de dónde se comenzó, que es algo, tiene un inicio, espiritismo. Sí. No, y que ahí donde el enemigo se aprovecha es de la ignorancia de la gente. Ahí es donde saca provecho. Ahora, miren, yo quiero hacer aquí un comentario. ¿Saben que a ninguno de nosotros nos gusta que alguien venga y nos diga, oye, lo que tú crees está equivocado? No. Y nosotros como cristianos muchas veces hemos incurrido en el error de ofender, de atacar las creencias de las personas. Sí. Es verdad, nosotros por nuestra creencia no celebramos Halloween. Exacto. No celebramos esas fiestas paganas. Sí. Y se mencionó la palabra ignorancia. Ignorancia viene de ignorar, de ignorar la verdad. Entonces, nosotros estamos como cristianos en la obligación no de ofender a nadie por sus creencias, sino de llevarlos a la luz de Cristo Jesús. A la luz de los amens. Y Jesús siempre nos hablaba con amor. A nadie le gusta que ofendan sus creencias, pero es mejor que me lleven luz, claridad, sin ofender lo que yo he pensado. Entonces, no podemos catalogar o caer en el mismo error de los fariseos, llamando inmundos, gente pagana. No, porque por ellos también murió Jesús. Y a lo mejor no ha llegado la oportunidad de que alguien les llegue con un mensaje de esperanza. Sí. Para que vean cuál es la realidad. Exacto. Nosotros no estamos de acuerdo con esa fiesta. No estamos para acusarlo. Pero amamos a todas las personas, inclusive a los que celebran esas fiestas, y queremos llevarles un mensaje de salvación. Amén, amén. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Ahora, miren, otro consejo. Juan once veinticinco. Juan once veinticinco, que es precisamente complementario a lo que acabamos de decir. San Juan once veinticinco. Once veinticinco. Ahí más adelantito de la historia de Lázaro. San Juan once veinticinco. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Amén. A ver, mi hermana Margarita. ¿Lo tiene la hermana? Ya, lo tiene la hermana Margarita. Amén, amén. San Juan once veinticinco. Y dice así. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, morirá. Vivirá. Vivirá. Es la emoción. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lea el siguiente, hermano. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ay, 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 qué versículo va tremendo. ¡Wow! ¿Qué opina usted, mi hermano Martín? ¿Vale la pena creer en Jesús? Amén. Claro que sí. ¿Vale la pena celebrar Halloween? Ay, para nada, para nada. Hermanos queridos. Para nada. Pero ¿saben qué sí vale la pena? Hablarle a todo el mundo. Que Jesús existe. Que Jesús es la vida. Que Jesús es la vida, igual que el nombre del emisor. Correcto. A ver. Ahora, mis hermanos queridos. Nosotros, nuestra esperanza es creer en Jesús como nuestro salvador. ¿Saben? Porque lejos de Jesús no somos nada. No podemos hacer nada. Pero hay un último consejo. ¿Saben cuál es? Romanos 2.7. Vamos a ver Romanos 2.7. Romanos 2.7. Está escuchando esta emisora. Jesús es la vida FM en vivo. Desde la ciudad de Dan Morico Nérico a través de nuestra página web. Jesúseslavidafm.com. También estamos en Facebook. Si quiere mirar la transmisión en vivo en Facebook, puede entrar a Familia del Reino Radio Show en nuestra página de Facebook. ¿Lo tiene, hermana? Amén. Romanos 2.7. A ver, hermana Margarita. Y vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Saben? Si Jesús es la vida y aunque nosotros veamos muerte hasta que Jesús venga, Jesús nos resucitará. Y con Él, morando junto a Él, podremos vivir en la eternidad. Amén. Amén, amén. ¿Saben, queridos hermanos? La mejor decisión que yo puedo hacer es creer en las maravillosas promesas que Dios me hace. Amén, así es. Ahora, ahí más bien yo creo que cabe la pregunta. Nuevamente. ¿Deseo entregar mi vida a mi Salvador, a Cristo Jesús? Amén. Amén. No hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, no podemos vivir haciendo cosas que a Jesús no le agradan. Amén, así es. No podemos hacer cosas que no le rindan culto a Dios, a nuestro Padre Celestial. Nosotros no podemos evitar que la gente celebre Halloween, pero nosotros tenemos la decisión de no celebrarlo y alabar el santo y bendito nombre de Dios. Amén, amén. Y tú sabes algo, hermano, que las personas a veces no se dan cuenta cuando celebran estas fiestas y hacen esas calabazas que le ponen luces adentro y todas esas cosas y las ponen frente a sus entradas de sus casas. Ellos no se dan cuenta que ellos lo que están es atrayendo a sus casas demonios, demonios. Después llegan y sienten cosas en su casa que me siento así, me siento con miedo, veo esto y no se dan cuenta que ellos mismos le abrieron esa puerta al enemigo a través de esas celebraciones. Porque aunque ellos vean, aquellos que no tienen a Jesús todavía en su corazón, que todavía no conocen, lo que a Dios no le agrada, vean esas fiestas inocentes, como una diversión. Pero si buscan el trasfondo en la realidad, lo que es Halloween, no lo celebrarían, no disfrazarían a sus hijos, no pasarán a sus hijos por fuego haciendo esas cosas. No dejarían a sus hijos a estar haciendo recolecciones de dulces porque ya esos dulces están dedicados a Satanás. Inmediatamente esas personas inconversas van a un supermercado, a una tienda, a comprar una bolsa de dulces para dárselo a esos niños ya, con la intención de que lo compraron ya, se lo dedicaron a Satanás. Y esos son dulces que están dedicados al enemigo. Hermana, de todo que me interrumpa, compártelo que usted compartió en un programa pasado de la calabaza, del ritual. Sí. Que la persona no sabe, sabe que se adorban con calabazas las casas. Claro, claro, por supuesto. Sí, este... Se les da forma de rostro, de cara. Ajá. Este, ahí, las personas que celebran mucho esos, cogen las calabazas, ¿verdad? Esas creencias vinieron de un grupo de ardeas celtas de Europa. De Europa. Y por una hambrura que hubo, o sea, una escasez de alimentos, una hambrura, vinieron para acá para Estados Unidos, de los cuales ellos trajeron muchas tradiciones, y una de ellas fue el Halloween. Entonces, ellos, en ese, en el país de ellos, ellos celebraban, era, este, como una fiesta de la cosecha, a lo cual ellos hacían como espantapájaros, y cosas que para ellos eran inocentes. Pero al llegar aquí, ellos trajeron muchas costumbres, y muchas de ellas fue el de la calabaza. Donde ellos la tallan, la tallan con ojo cuadrado, ojo llorando, en una forma física, en una forma de su cara, de la calabaza, siempre terrorífico, que de miedo. Entonces, dice, se dice que esas luces que ellos le prenden adentro de la calabaza, después que la tallan, es para espantar a los espíritus. Para ellos espantar a los espíritus. No, siga, siga, hermana Margarita, perdón. Ajá, esa es una creencia que ellos trajeron de ellos, de allá, de esas partes de Europa, porque de ahí es que viene esta tradición de Halloween. Eso no es nativo de Estados Unidos. Ahora yo le hago una pregunta a mi hermana Margarita, en base a lo que hemos estudiado, según lo que nos dice la Biblia, ¿eso será cierto? ¿O simplemente es una creencia? Bueno, como hay mucha literatura. O sea, me refiero, me refiero, si yo hago ese, yo cojo la calabaza, la tallo, pongo las luces, ¿realmente voy a espantar a los malos espíritus? Claro que no, claro que no. Son creencias. Esas son creencias. Correcto. Por eso dicen que son creencias. Claro, no lo traje. Ajá, por eso que dicen que son creencias, que ese grupo de personas, por esa hambruna, trajeron aquí a Estados Unidos. Y Estados Unidos, porque eso no es nativo de aquí, lo adoptó, porque Estados Unidos es un país que a todo lo que les ve comercio y le ven ganancias y business, ellos lo adoptan. Porque ellos no lo están mirando como una fiesta y una tradición, sino como un beneficio económico. Es mala, pero usted habló de un ritual, como que hacían, como que eran las almas de una persona. Usted habló como algo de eso, de la calabaza, ¿no se recuerda? Ahora, ahora miren. Como que la calabaza ha sido un ritual y como que había un ritual ahí en la calabaza. Yo lo estoy tratando de entender como que, o sea, la calabaza es justamente la creencia de que al hacer yo ese ritual, yo espanto a los espíritus, ¿verdad? Saben, como dijo aquí mi hermano, mi hermano Jonathan, no, definitivamente eso no espanta a los malos espíritus. Vamos a ver a la luz de la Biblia, ¿qué espanta a los malos espíritus? ¿Qué les parece? Amén. Vamos a ver en Santiago 4, 7. Vamos a buscar y a nuestros amigos también que puedan buscar Santiago 4, 7. Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículo 7. Y ahí sí yo voy a tener una receta eficaz para espantar los espíritus. Aleluya. A ver, no sé si nuestros amigos ya lo tienen. Martín, principalmente, antes que entremos al tema, para tú espantar los tienes que solamente pedirle oración a Dios y Dios va a espantar, no los espíritus, no, todo lo que tenga al lado lo va a espantar, pero con la oración de Dios más fuerte que todo. ¿Cuál es el versículo, hermano? Santiago 4, 7. Amén. Eso es así. A ver, Martín. Santiago 4, 7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, miren, no tengo que poner calabazas talladas para espantar los malos espíritus. ¿Qué es lo que debo hacer? Resistir al enemigo. Primerito, someterme a Dios. ¿Y saben qué significa someterse a Dios? ¿Qué significa someterse? Obedecer. 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 Exacto. Obedecer y no hacer las cosas que al Señor no le agrada. Miren, de hecho someterse significa sujetar, humillar, humillarse ante una persona. Conquistar, subyugar, pacificar. Entonces, si yo me someto, si yo me sujeto a la ley de Dios, si yo me sujeto a ser un hijo obediente de Dios, si yo me humillo ante mi padre celestial, si yo vivo bajo su dirección, obedezco sus consejos, me estoy sometiendo a Dios, ¿verdad? Amén, amén. Y esa es la mejor manera de resistir al enemigo. Y de paso, dice, que huirá de vosotros. Amén, así es. Entonces, no debo hacer el ritual de la calabaza, pero sí tengo que someterme a Dios. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, yo vuelvo a preguntar, ¿vale la pena someternos a Dios? Claro que sí. ¿Qué significa? Obedecerlo. Obedecerlo. Miren, hay consejos aquí en la Biblia que aunque a mí no me gusten, son para mi bien. Amén. Me libran del mal. Y al yo someterme, hacer caso a esos consejos, voy a quedar protegido por el Señor. Amén. 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 ¿Qué opina usted, mi hermano Martín? Usted yo veo que tiene algo. Hay un himno que me gusta mucho siempre cuando lo conocí. Y me pareció mucho porque tiene una palabra, la letra muy bonita que dice, mire, comienza. Tentado no cedas, ceder es pecar. Tentado podemos ser, ¿verdad? Pero no ceder al pecado. Amén. Recordamos que el Señor fue tentado, ¿verdad? Sí, pero no cedió. Exactamente. Siempre fue como un escrito está. Entonces, tentado dice, no cedas, ceder. Cuando tú cedes, ya estás pecando. Y cuando, como decía mi hermano, el someterse, sujetarse, la obediencia. En la obediencia de su palabra, por obedecer, está aquí sujetándose. Amén. Al Señor. Amén. No al enemigo. Todo lo que venga en contra, que es desobediencia, es del enemigo. Y al obedecer al enemigo, estamos siendo, no quisiera decirlo, pero lo dicen, que somos hijos del diablo. Ay, 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 ay. No, dígalo, dígalo. Es bíblico. Suena feo. Suena feo. Dicen que somos hijos del diablo cuando hacemos la voluntad del enemigo. Sí. Entonces, mejor seamos obedientes de Dios y que no seamos hijos del enemigo, ¿verdad? Al obedecerlo a él, porque estamos desobedecidos de la palabra del Señor. Amén. Miren, a mí me gustaría, ahora que estamos ahí en Santiago, a mí me gustaría complementar algo. Creo que estamos hasta aquí claros. Dios odia el pecado, Dios aborrece el pecado, Dios no soporta, no tolera el pecado, pero ama al pecador. Eso es así. Al pecador. Nosotros no celebramos Halloween, pero tenemos la misión de llevarles la verdad, el evangelio de salvación a las personas que se celebran. Amén. Y miren lo que dice Santiago 519. Hermano Martín, telelectura 519 y 20. Santiago 519. Y 20. Aleluya. Un saludo al hermano Rigoberto, al hermano Galileo, los hermanos de la filial, que están conectados muchos de ellos. Bendiciones, mis hermanos. Y a mi iglesia de Liberty. Ah, la iglesia de Liberty también, claro que sí, la iglesia madre. Déjame un segundito. La iglesia principal, nuestra querida iglesia madre, bendiciones para todos los hermanos de la iglesia de la Liberty. De hecho, sea de paso 78 de la Liberty Street aquí en la ciudad de Dambúrico, Nérico. Nos esperamos, somos una comunidad de puertas abiertas, nos encantaría recibirles. Amén. Nos esmeramos por ser buenos anfitriones, porque lo único que queremos hacer es alabar el santo y bendito nombre de Dios. Amén, amén. Queremos recordarles que el próximo 2 de noviembre tenemos nuestra campaña Impacto 2024. Estará con nosotros compartiendo el pastor, conferencista. Internacional. Internacional. Ergal Benítez. Y también una cantante internacional que canta bellísimo, Isis España. Isis España es mi amiga, ella es cubana y una mujer de mucha trayectoria musical. O sea que esta campaña, hermanos, los esperamos, todos los que nos están escuchando, por favor, desencita. Aquí en el 44 de la Spring Street, aquí en la ciudad de Dambúrico, Nérico, comenzando el día 2 de noviembre. Gran campaña evangelística Impacto 2024. Yo puedo dar fe de que son muy buenos anfitriones. Amén. Yo estuve este último viernes ahí, nos atendieron de manera espectacular. Amén. Este break estuvo muy bueno. El sermón, el servicio. Y el break sobre todo, el lunch. El lunch. Que hubo al final del culto espectacular. Con ganas de no irse. Con ganas de no irse. No, y ahí tienen ustedes hasta una cancha como para quedarnos a jugar. Tenemos una cancha ahí pegadito de nosotros. Eso está excelente. Bueno, entonces, en ese mismo orden de ideas, yo creo que nos seguimos. Sigo Martín, quedamos pendientes con el versículo de Martín. Reitero la idea inicial. Miren, Dios aborrece el pecado. Dios no soporta el pecado. Dios cuando venga va a destruir el pecado. Pero ama al pecado. Amén. Y Jesús murió para que todos tengamos la oportunidad de salvarnos. Amén. Ahora, nosotros no celebramos Halloween. Pero tenemos la obligación de llevar un mensaje de amor y de esperanza a quienes sí lo celebran. Por eso, miremos nuevamente, miremos el consejo que nos dice Santiago 5, 19 y 20. Lo tiene, hermano. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extravido de la verdad y alguno no le hace volver. Le hace volver. Y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Miren, y esos versículos tienen varias connotaciones. Cualquiera de nosotros aquí, indistintamente de cuál sea el problema, podemos equivocarnos. No, no. Podemos equivocarnos. Ninguno tiene la infabilidad papal para no equivocarse. Y si alguno de nosotros se extravió de la verdad y alguien de los que estamos aquí mismo le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Qué es un alma? Una vida por la que Jesús murió y cubrirá una multitud de pecados. Entonces, el punto no es caer en el error de los fariseos de apuntar a nadie. No. Hermanos, dicho sea de paso, nuestras iglesias deben ser un hospital, un centro de acogida. Porque vamos enfermos de todo tipo y quizás uno más doliente que el otro. Exacto. Pero en ese lugar, el médico de médicos, que es Cristo Jesús, quiere sanarnos, sanar nuestra alma. Y cuando hablamos de alma, quiere decir una sanación integral, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, queridos hermanos, cualquiera de nosotros que traiga del error a alguien, que le pueda llevar la verdad del evangelio, la luz del evangelio, estará rescatando un alma. Amén. Y dice que cubrirá multitud de pecados. Amén. Hermano Alexander, para eso Dios nos llamó. Exacto. Dios dice en la palabra que vayemos por todo el mundo predicando su palabra, haciendo discípulos. Y aquel que llega a creer y se arrepiente de sus pecados, sean bautizados en el nombre del Padre del Espíritu, del Espíritu Santo. Porque a eso fue que el Señor nos llamó. Correcto. Nosotros somos un ejército en el cual el Señor nos capacita y nos prepara, y nos tira, y nos manda a donde están las personas perdidas en el pecado. Correcto. No somos quienes, como hay en muchos pueblos, general. En general. En general. Que le gusta mucho señalar, se hacen jueces. Y Dios no nos manda a eso. Si usted ve a su hermano que cae, dele la mano y levántelo. No lo juzgue. Levántelo. Porque como dice la palabra, que aquel que hace regresar a un hermano, a la palabra de nuevo, está salvando una vida. Correcto. Está salvando una vida. Entonces, eso fue que el Señor nos llamó. A llevar al Evangelio a aquellos que todavía ni han oído del Señor. Y aquellos que también están perdidos, que creen que lo que están haciendo está bien, pero cuando se les lleva la palabra, se les está quitando esa venda que tiene en sus ojos y el tapón que tienen en sus oídos. Amén. Y llegan al entendimiento. Ah, mira, yo pensaba que era así, pero la palabra me dice que no, que es asá. Ajá. Y eso es lo que el Señor quiere. Amén. Y nosotros somos los encargados de hacer eso. Yo he aprendido algo. Muchas veces nosotros queremos a las personas decirles, hablarles, pero un acto dice más que mil palabras. Amén. Entonces, aquí viene el tema. ¿Cómo es mi testimonio de vida? ¿Cómo me conocen en mi trabajo? ¿Cómo actúo con las personas que me rodean? Porque a veces podemos querer predicar, decir una cosa, pero nuestros actos dicen otra cosa. Entonces, el punto aquí no es juzgar a las personas que celebran Halloween. No. El punto es llevarles un mensaje de esperanza. Amén. Que hay algo mejor sirviendo a Jesús. Que seamos luz en medio de la tiniebla. Exacto. Halloween está asociado con el color negro, con la oscuridad. Jesús nos manda a llevar la luz del Evangelio de la Verdad. Amén. Y el objetivo, reitero, no es juzgar a nadie. El objetivo es invitarlos a la luz de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, lamentablemente ya tenemos poco tiempo. El tiempo se nos fue rápido. Amén. Fue bastante, de verdad, jugoso el tema. Muy, muy edificante. Muy, muy... ¿Cómo diría yo la palabra correcta? ¡Wow! Es un tema que de verdad, hermano, sumamente importante para esta fecha en la que estamos. El tema de Halloween. Y de verdad que queremos darle otra continuidad a este tema. Porque estoy viendo el calendario aquí. Y el próximo martes... Ahora no me quiere abrir. Si el próximo martes estamos a... 29. A 29. Y el martes que sigue no vamos a poder salir en la emisora porque vamos a estar de campaña, que sería 5 de noviembre. Ese martes no vamos a poder estar en el aire compartiendo el programa porque es día de campaña. Vamos a estar transmitiendo la campaña por la emisora los 9 días corridos. Pero yo quería informar que para el próximo martes 29 queremos darle una tercera parte a este tema de por qué no debemos celebrar Halloween. Y el hermano Alexander está nuevamente invitado para este próximo martes. Se acepta la invitación. Martes 29. Este o qué? Ah, ya, el siguiente martes ya. El siguiente martes. Perfecto, para no comprometerme con nadie más. Estamos aquí entonces. Sí, para darle ya. Siempre y cuando me invite el hermano Martín. ¡Ay, hermano Martín! Para que coincidencialmente ya son dos días antes del 31 de la fecha de celebración que yo creo que va a ser un día perfecto para ya seguir con este tema. Yo creo que le traiga su calabacita. No, no, yo creo, miren, yo creo, no sé, se me ocurre a mí, podríamos tratar el tema de cómo realmente vive un cristiano, a pesar de que existan todo este tipo de fiestas. ¡Oh, excelente! ¿Qué les parece? Excelente. ¿Qué les parece? Muy buen tema. Excelente. Ya podríamos tratarlo. ¿Cómo vivir la vida cristiana en medio de la fiesta pagana? Claro. Algo así. Así es. Todas esas cosas que se celebran acá. Sí, está excelente, está excelente. ¿Qué les parece? Perfecto, excelente. Y nuestros amigos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden... Pueden escribir aquí entre todos, podemos solventar, responder a la luz de la Biblia. Claro que sí, me parece muy bien, excelentemente. Sería cómo vivir, cómo vive el cristiano en medio de las fiestas paganas. Algo así. Algo así, sí. Ya. Porque seamos realistas, el problema está ahí, pero ¿cuándo nos seguimos quedando en el problema? Cuando no aportamos soluciones. Amén, amén. ¿Iba a decir algo, hermano? No, estamos invitados nuevamente para el próximo martes. Para el próximo martes, para darle la continuidad a lo mismo que hemos estado planteando en estos últimos días. Hermana Margarita, ¿se nos fue el tiempo? Se nos fue el tiempo, hermano Erick. Estaba tan jugosa este tema que se trajo esta noche que ni... No dimos cuenta cómo el tiempo se fue tan rápido. Hermano Erick, hermano Jonathan, hermana Margarita, mi querido hermano Martín. Miren, yo no sé qué tiempo tenemos, si tenemos un minutito más. Claro, claro. No sé qué tan factible, lo dejo a su consideración. ¿Por qué no hacemos una oración? Sí, eso lo íbamos a hacer, lo íbamos a hacer. Sí, nosotros lo hacemos. Lo íbamos a hacer, siempre lo hacemos. A orar, porque no sabemos qué necesidades hay de las personas que nos están viendo, que están del otro lado. Claro que sí. Para los que se quieran comunicar con nosotros, nuestro WhatsApp es el 203-744-9035. Si quiere comunicarse ahora en vivo con nosotros, tenemos nuestro grupo WhatsApp también, Jesús de la Vida FM. También, si usted no es miembro del grupo, puede comunicarse directamente a este número de WhatsApp. O si hay preguntas. O si tienen preguntas también. Los veo tímidos ustedes. Ustedes están calladitos, oyendo el programa, pero no me dicen nada. A si tienen alguna inquietud, alguna duda, si quieren que oremos por usted. O por lo menos, dígame, estoy aquí, estoy vivo. Bueno, están conectados, pero están ahí calladitos. Así que el número es el 203-744-9035. Ya nos quedan pocos minutos para cerrar el programa. Queremos hacer una oración casi ya de despedida. Hermano Jonathan, dígame algo bueno para romper el hielo. Bueno, ha sido un tema muy... La familia Halloween. La familia Halloween. Lo menos, es una forma de romper el hielo. Darle la gracia a cada uno. Alexander, gracias por venir. Alexander, venid. Yo sé que esta será la primera de muchas más. De muchas más. Sí, sí. Cuente. En el nombre de Jesús, vamos a... Ha sido interesante el tema. Sí. Y el tema es muy largo. Muy largo. Hay mucho por donde cortar. Muchachos. Todavía estamos hablando. En diciembre no terminamos. Y comenzamos enero. Y el año que viene todavía... Y seguimos. Y seguimos. Porque es un tema muy largo. Pero nada, señores. Dale las gracias a cada uno de ustedes que estamos ahí presentes. Escuchando, ¿no? Escuchando. Jesús, la vida FM, 24 horas de adoración. Familia del Reino. Que se conecten el próximo martes. Que se conecten el próximo martes. A las 8 de la noche. Por el mismo canal. A la misma hora y por el mismo canal. Hermano Martín, gracias por venir. Gracias. ¿La oración, Martín? No, yo creo que sea Alexander. No, permitámosle a mi hermano Martín. Oh, Martín. Martín. Ah, sí. Claro, claro. Sí, Martín. Dele una oración. Vamos a orar entonces. Amén. Señor y Padre bendito que moras en los cielos. Gracias te damos, Dios bendito, por habernos acompañado en esta hora, Señor. Te rogamos, Padre, por cada radioescucha que ha estado esta noche, Señor. Señor, que tú bendigas su vida. Que tú guíes cada día su vida, Señor. A que conozcas más de ti, Señor. Si es que alguien está, que no te ha conocido, Padre. Suplicamos, Padre, que tú males tu Espíritu Santo, Señor. A que le quite la vena de los ojos, Señor. Y pueda guiarlo por los caminos, Señor. Así como un día tú me mostraste también, Señor, a seguirte, Padre. Así te ruego también por aquellos también que no conocen tal vez la verdad. Pero sabemos, Señor, que tú amas a toda persona, Señor. Y así mismo te rogamos, Padre, porque estas fiestas paganas, Señor, puedan ser de repente que escalarecidas ante la gente que no conoce, Señor. Señor, que conozcan en verdad el origen de esto que no es agradable a ti, Padre. Que están alabando al enemigo, Señor. Te rogamos, Padre, por cada una persona que están escuchando, por los que estamos aquí presentes. Te pedimos tu bendición. Llévanos a casa y podamos seguir aprendiendo de tu palabra. Por amor a Jesús te lo rogamos. Amén. Amén, 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 amén. Y nosotros somos... Y nosotros somos... ¡Familia del Reino! Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, bendiciones. El próximo martes a las ocho de la noche. Bendiciones, que descansen.